Muy tentadora la propuesta, pero la verdad es que usted sabe que en estos momentos estamos en proceso de paz. La agenda está muy complicada, sin embargo déjeme a ver, yo abro un hueco y lo llamo, ¿no? Y gracias. No, no, es deje un penumbra. Y apúrese, apúrese que yo no quiero usted que es impuesto en ese bus. Venga rápido, mía, venga rápido. Adiós, pues. Leandro Quesada, esos son pasos de animal grande. Ese puede ser el man que nosotros necesitemos, mía. Ay, qué rico huelen. Se acabó la tristeza en esta casa. Hazme el favor y pon estas flores ahí, esas ya las tiras a la basura. Sí, señor. ¿Todo esto es por la cena, Rutila? Y porque necesitamos un cambio de aire. ¿Sabes qué? Nos hubiéramos internado en un salón tuyo hoy. Qué mal que se me acaba de ocurrir. Pero bueno, luego le damos la vuelta a tu loco. ¿Sabes si pusieron todo lo que pedí en el bar? Sí, ya, tranquila, lo revisé hace rato. ¿Qué? Y también le puse mi toque personal a los bocadillos. Perdón, Rutila, pero es que yo no sé estarme sin hacer nada. Tú me habías dicho que Nazareno y tú se la pasaban como conejos. ¿De qué toque personal me hablas? No le vayas a enterar el jean a Ismael. Ay, no. ¿Cómo crees? Carmen, me gusta que estés aquí. La verdad es que yo no soy de tener amigas y con esta familia, pues menos. Pero contigo es distinto. Tengo un vestido que te va a quedar increíble para que dejes a Ismael con la boca abierta. ¿Por qué no vamos a que te lo pruebes? ¿Segura? ¿Sí? ¿Sí? Cleo, mi amor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Ahora vas a ponerle un altar al capitán del Chema? ¿De dónde ching sacaste todo eso? Internet es el mejor álbum. Tengo derecho a verlo, aunque sean fotos. A preguntarme cosas. Este es un hijo de la ching que no se merece siquiera que preguntes por él. A ver, mamá, por algo te metiste con él. Tú no eres ninguna p... Me vuelves a hablar así y te parto el hocico. Alma, ¿por qué no me cuentas ahorita? ¿Eh? Sácate todo eso de adentro. Matemos a ese fantasma. ¿Quién mejor para decirme que tú, eh? Pero como te dije antes, Felina, no estoy aquí para hablar de pasado. Yo necesitaba levantarme y... con Aurelio en mi contra, tenía que aliarme con alguien igual o más capital. ¿Qué pareció, Tony? Y ahora estamos haciendo negocios aquí en España. Tony tiene algunos... Mónica, ¿ya no te esfuerces más? Yo sé cuáles son tus intenciones. Estás queriendo descubrir cómo fue que te tumbamos el negocio con el nombre de la Bili. Además, ¿cuáles son los planes de Aurelio? ¿Sí o no? Eres una mujer lista, Felina. Y con esa base tú y yo deberíamos de trabajar como mujeres, fuera de todos estos... Eso es lo que te propongo. Pues la verdad, yo ahora de lo que tengo que preocuparme es... de este negocio. Está bien. Oye, ¿y tu socia? ¿De dónde la sacaste? Una amiga. Sí, ya vi fotos de ella en la prensa. Aurelio debe estar muy contento, ¿no? Es todo su tipo. Igual a Amparo, tu compatriota. Bueno, pensándolo bien, Aurelio no es nada selectivo. ¿Estás celosa, no, Mónica? No. Acostumbrado. Se lo tengo que contestar. Permisito. Yo, pues, pispó. Pues, como que sos de los que te gusta hacerte el lugar, ¿o qué? ¿Has venido o no? Ya, ya voy en camino. Pues, ¿sabes qué? No te lo aconsejo. Porque aquí está tu ex. ¿Mónica está ahí? En cuerpo y alma. ¿A qué la frega, don? ¿Y está sola o qué? Pues, al parecer, sí. Yo no creo que sea tan culebra como para parecerse aquí con su socio a montarte un quinto, no. Casi, casi me muero cuando estaba en el aeropuerto a punto de escapar y me di cuenta que estaba embarazada. Y ni modo que te regresaras a hablarle, ¿no? No, por supuesto que no. No, no, por supuesto que no. Una tiene dignidad. Además, mi amor, yo no te iba a usar para retenerse acá. ¿Y lo que hiciste? Lo traicioné porque así es este business. Mi amor, por favor, déjame explicarte. No tienes nada que explicarme. Lo que entregaron porque si no me iban a refundir en una cárcel. Pero lo amé con locura, Leonardo. Yo jamás haría algo contra ti. No te traicioné. ¿Nada, no? Me estaban esperando en el rancho para acusar mi domicilio. Tenían todo. Las pruebas, las fotos, el video, la balística coincide. ¿Y qué creíste? Que yo no te podía salvar de eso. Qué bueno que todo fue así porque si no, él seguramente me hubiera cambiado por otra. ¿Por qué? Así son todos los hombres. Van de flor en flor sacándonos el jugo. ¿Y tú, huelquito? Tú vas por el mismo camino que tu padre. Ya te vi ahí con algunas moritas. De coqueto te pareces tanto a él. Tanto, mi amor. Precisamente en eso estaba pensando, fíjate. En que me la podía topar. El mundo siempre fue pequeño para los dos. ¿Y quién sabe? A lo mejor nos quería juntar a ver si acordamos o nos matamos. Y la verdad no creo que esté ahí para comprar joyas. Aurelio, ¿cómo se te ocurre? Claro que no. ¿Vos crees que ese hombre después de haberte matado un hijo y de matarte a tu sobrino va a ser tan cínico como para aparecerse por aquí? Dílese que una cosa son negocios y otra muy distinta es ponerlo en peligro. Ya la escuchaste, ¿no? Sí, sí, la oí. Por la neta, no estoy de ánimo para eso ahorita, ¿verdad? Aunque si le doy unos plumazos al que pastrana, a lo mejor se me quita el dolor y le traigo. Disculpame un momentico, ve y dolorí como por qué, ¿qué te pasó? Felina, tengo que decirte algo. Apareció Pilar, iba a buscarte para que nos lanzáramos a Marcella. Y pues, apareció muerta.